Más información www.más.org Más información www.mesmerism.info 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 No me pongas piedras ahí en el camino, ¿eh?, ¿me aposta? Unai, tirad pa'lante. Tira, 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 tira. Bola mucho bajar todos juntitos. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo me gustaría hacer una ancla de esas. Sí, sí ¿te va? ¿Sí? ¿Eh? ¿Y sale el caño de la agua? ¿Y sale tu montes bien? Si, si, si. ¿Y sale el coca? ¡Sale, espera, espera! ¡Entre! Olé, olé! ¡Sale, espera! ¡Atén! ¡Sale! ¡Gracias! Te lo digo, que vaya a estar un poco más abajo, ahora no lo vea, pero yo diría que sí, vaya. Bueno, he dicho que estaba solo. ¡Ayeo! ¡Una vez, coñe! ¡Vete, ve, 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 ve. Se me ha ido. Aquí. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eso es pancheando! ¡Délele vuelva! Con el rollo de que no quieren ir a votar están haciendo la ruta de maldadra Me da la excusa para venir a votar Me da la excusa para venir a votar Vamos a ver Los campos están maravillosos Gracias por ver el video.